Bienvenidos a un nuevo vlog Hoy os vais conmigo A vivir una experiencia Espectacular Vamos a recrear el juego del calamar Y vamos a ser participantes A lo MrBeast A lo MrBestia A lo SrBestia Acabamos de llegar a casa y nos vamos a poner a grabar A ver si nos da tiempo en esta horita que falta A sacar los 6 videos diarios Vamos rumbo a Madrid, así que nos vamos allí chavales Let's fucking go Outfit check rapidísimo Ya sabéis, siempre de Drip Drip House, Sketch Capsule, Drop 4 Subadera de Drip Negra, por supuesto Subadera top Las tapas de Coolway Que la verdad que me flipan Os mola, eh, como viste aquí el compa Mola, eh, como viste aquí el compa Y yo no salgo el outfit check de Nere porque me humilla Llevo unas tapas Tapas rositas de Coolway y tal Drip House Vámonos Bueno chavales, acabamos de llegar al sitio Yo venía con Nere y está llegando mi hermano Y me hace una ilusión que os cagáis poder traer a mi hermano A un evento de algo Y encima es algo que va a estar muy guay Que todos hemos visto la serie O sea que creo que va a ser una experiencia muy chula, tío Así que nada, en cuanto llegue mi hermano Dejamos los coches aquí Y pasamos Esto es a lo que venimos Bomba ¿Y esto qué? Inexplicable ¿Sabes quién está ahí? Sí, una persona que se parece a ti Que podría ser tu hermano Podría ser mi hermano Oli ¿Qué tal? Ah, LOL ¿Viste el juego que acaba de hacer Juni? ¿Ah, sí? ¿Pero bueno? Pues ya no lo voy a saludar Por listo, Juni A chuparla A chuparla ¿Cómo? Qué locura Yo gano Tú el primero, vamos No se te ocurra ir conmigo, ¿eh? ¿Cómo? Yo te vendo, ¿eh? Te pongo la galleta del... De la... Ah, ¿quieres jugar a la galleta? ¿Quién estoy viendo ahí? ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? A verte, coño ¿Qué estamos? Es que te pinta el cabronazo Pues aquí otra vez Efectivamente Yo vengo de la Warner Directo a los Squid Games Porque voy a ganar Squid Games es como lo dicen la gente cool ¿Vale? Yo digo el calamar Yes, of course I'm gonna win the game Lo único que aquí No es como Mr.Bear No va a haber un premio De dos millones de euros ¿O no? Esa es tu opinión De gris, no de azul De un bolo Oye, vamos para dentro Recién llegado de un after No, ahí El premio Vamos para... Palma seda Me digo, no puedo mirar Estoy grabando al puto Juni, tío Me han entrevistado, bro No me han entrevistado en la vida Lo paso fatal Qué locura Estoy troleando Ojalá, ya Ahora sí que pierdo No, mira Alguien tengo aquí El que va a ganar, papi Porque he visto que han hecho Estaba pensando Menos mal que nadie me saluda No quiero saludar a nadie Y va este tío Hola ¿Qué tal cabrón? ¿Qué tal cabrón? Bien, tío ¿Qué tal tío? Nos acaban ya de dar nuestro número Ahora mismo somos como monigotes dentro de un juego? ¿Qué vais a hacer aquí? Uy, pillar algo de beber Qué bien Me hago caca Chavales Bueno chavales Anderecharse atrás ¿Qué tal cabrón? De las maldosas que se hayan iluminado en color verde Observamos el patrón Número 23 No tiene ni idea A mí no me paga Observamos el patrón A dos Eh, eso es falso Luego miramos el bar Bueno chavales Después de la tongada histórica que nos han pegado Estamos cuarto en el ranking Bueno, este es mi contrincante actualmente Y la voy a fundir Eso es lo que hay Voy a ser la que gane Yo no lo he tocado, lo siento Lo siento No, ya está liando No, no estoy liando nada Pero me han matado por la puta cara Soy extremadamente competitivo A mí no me pueden tongar así, eh Voy a liarla y voy a poner luego la pulserita en el verde, tío Voy a hacer Yo también Vamos a grabar atrás y ya vamos Es que hay un tío de ese Ahí atrás con un AK Con el 17, tío Así bien tú Somos literalmente los dos chavales de clase de última fila Tramando No tiene Hasta nos la bajamos fácil Bueno, papá Bueno, papá ¿Qué es esto? La galleta Hostia Me acaba de fumar un porro tremendo Pensaba que era lo de la galletita, tío Jugador profesional de petanca, tío No lo sabía Vamos a ver las instrucciones del juego número 2 Vale, ok Ahora nuestros contrincantes es la gente que está en nuestra misma fila, ¿vale? Ellos han dejado un boliche, que es una bola pequeñita, allí al fondo de cada carril Nosotros tenemos que elegir un color y cogeremos las bolas de ese color del cesto Las tiraremos y el que más cerca se quede, pues gana Creo que en este juego no muere nadie todavía Siguiente Nos acaban de robar otra vez, bro No sé si habrá visto en cámara Que Nere ha tirado la bola Ha dado a la bolita Y la ha sacado del recinto Por detrás, ¿vale? Y luego Uno de estos hijos de la gran puta Ha colocado la bola Donde le ha apetecido, bro Es robadón, tío No paran de robar ¿Wiver o qué? Ha habido tres carriles Ha habido tres ganadores Y ahora tienen que competir entre ellos Ha intentado una jugada un poco arriesgada, agresiva Yendo a desplazar a la bola verde El rojo es mi hermano Ahora mismo es el que peor está El ocho es el verde Que es el que mejor va Y la verdad que el cabrón tiene una mano increíble ¡No! Se le ha vuelto a jugar a la arriesgada, tío Y esto va a acabar con... ¡Oh! ¡Victoria del Yellow! Cabrón, eh Ha reventado la bola Hemos venido a jugar, Gigi No, jugada agresiva, bro Ha estado bien Bueno, me han pillado Hemos intentado hacer el hack Y pasar la pulserita por el verde Pero no, no hemos podido Están súper atentos Están súper atentos los hijos de puta Nosotros hemos pasado del cuarto al séptimo de grupo Mi hermano va al primer hijo de la gran puta ¡Qué locura! La 14 de 17, cuidado, eh La que casi no se le ve la cara, pues ¡Misteral! Esa cara es de ganador Esa foto es de puto ganador Sale en plan giga, chao Cuento una cosa Ahí atrás ¿Veis ahí atrás? Ahí atrás están los puntuadores No, no, amor Ya me están mirando, ¿eh? Y ahí tenemos la puerta para la siguiente sala Y están los guardias, tío Se han despistado un momento, tío He ido corriendo Y ética en el verde ¡Joputa! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué es esto, cabr... Bueno, pues la sala es lo que veis, tío No tengo ni puta idea de lo que toca ahora Pongo que todos sabemos que ganan un fuerte Y no solo se basa en superarlos con 30 Bienvenidos al juego de la cuerda Hasta acabar el tiempo Easy ¡Van a perder! ¡Qué locura! Se ponen aquí en esta cruz Mano derecha En cuerda derecha Y empiezan a tirar durante 5 segundos Después de pasar a esos 5 segundos Cambian y va al siguiente ¡Ya! 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 Bueno, por lo poco que me he podido asomar Creo que hemos ganado de lejos ¡Let's go! ¡Líder! ¡Líder! ¡Oh, sea! ¡Primero! ¡Soy un tío! ¡Estás en el 3! ¡Inventada! ¡Sí, sin por qué! ¡Qué pedazo de cabrón! Vamos a los primeros, chavales Mentalidad ganadora ¡Ojo! ¡Ey! ¡Green Light! Siente prueba Tenemos luz verde, luz roja Creo que todos sabéis cómo va Luz verde, podemos avanzar Luz roja, no podemos avanzar Luz verde, luz roja Luz verde, luz roja Let's go, hijos de puta Acabamos de ganar, tío Me chupas una puta A ver a quién tenemos por aquí cerca Ahí está Nere ¿Y mi hermano? No veo a mi hermano, tío ¡Luz verde! ¡Pumada! Dios de mi puta Luz verde ¡Ah! ¡Ahora, es que eres su posición! Ha estado muy guapo, eh Hemos sido eliminados al principio Luego hemos hecho la táctica de la gacela, oro Las dos habéis pasado en la última Hemos pasado en la última Yo quiero ticar ya Que luego me rayo ¿Estás ticando dos veces? La mafia de la luz verde Hemos perdido a mi hermano en combate, tío Y mi hermano iba tercero de grupo Bueno, vamos a ver cómo está el podio ahora Jugadores que sí han superado la prueba Jugadores que sí han superado Dejad de llorar Y de... Y de... Yo no sé para qué viene, cojo Estamos en los putos números uno La pena, la pena es que no haya Un puto cofre de Mr. Beast para el ganador Pero no sé lo que hay, eh Algo habrá Espero Alrededor del círculo Alrededor del círculo Tranqui, brother Te meto una hostia ¡Ojo! ¡El cofre de Mr. Beast! Bueno, última prueba Vale, nos dividen en dos grupos Y vamos a jugar al juego de la silla Pero sin sillas Os explico el juego Hay dos circunferencias Todos corremos alrededor de la grande, ¿vale? Y va a salir un símbolo Y tenemos que pisarlo Los que lo pisen pasan a la segunda circunferencia Y se hace lo mismo, ¿vale? Corremos alrededor Y cuando se ilumine un símbolo Tenemos que pisarlo Los que lo pisen pasan a la siguiente La siguiente va a ser correr Ahí dentro Dentro del triángulo Y cuando se pare la música Poner la mano encima Que tiene un botón rojo El gran premio, ¿vale? Chavales, turno para el grupo de Nere Vamos con Nere a muerte Va, va, va Nere está salvada Nere está salvada Estoy fócuo, estoy fócuo Solo pienso en el puto premio Los hermanos me han eliminado Pero está mi hermano en la puta final Vamos La tercera ronda Para vosotros comienza ya Casi, tío Casi gana ¿Cómo voy a hacer así? Con la pulsera en la verde En un momento Acaba de darle otra vez A la puta luz verde Pero este palmo en la anterior, ¿eh? Pincho en la anterior A la buena, a ver quién gana por puntos Yo creo que es un buen pollo O sea, yo iba ganando, ¿no? Ojo Y el ganador, ¿eh? El ganador, 47 Situate dentro de la zona de la mesa He tanqueado puntos como una bestia ¡Llévatelo, llévatelo! Es que es el falso humilde Que si no me fulo Me acuerdo para ti ¡Eeeeh! ¿Qué pinta ha quedado el puto? Me lo voy a llevar todo No pienso darle nada a nadie Eso no, eso son Jens Falsos Pero hermanos Aquí tenéis el momento más humilde de Balmix A ver, hermano A ver, hermano No, chavales Ha estado muy guay la experiencia, ¿eh? La verdad Ha sido una pasada Hemos ganado Legalmente es lo que hay Hemos tanteado muchos puntos ¡Agarrarme de nuevo! La verdad que me ha parecido Una organización increíble, tío O sea, se podría llevar Un punto más allá Y hacer este mismo evento Con 100 youtubers Y un punto más allá A lo MrBeast Pero con la comunidad hispana Es algo que he cuidado, ¿eh? Ah, me encantaría hacerlo, ¿eh? Sería la puta, hostia ¡Los go! Ah, menos mal Que he sido humilde Era para que todo el mundo Se llevara un regalito de aquí Menos mal, chicos Si no me hubieran pecado Una funada Os juro que estaba Dios y Satanás revoloteándome Bro, el diablo por aquí diciéndome Eh, egoísmo, egoísmo Y Dios diciéndome Eh, hermano Ama al prójimo La que más me va a gustar La de Luz Verde y Luz Roja Perfecto La favorita Luz Verde y Luz Roja Eh, sinceramente Creo Que el evento es una pasada Creo que se podría llevar Un punto más allá Y hacerlo Como con un poco más de riesgo real 7 siendo muy crítico 8 siendo Favorable Adiós 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 Adiós